Hablamos de la detención, de quien se supone es el líder de la barra brava The News. No fue detenido solo en las últimas horas. Hay tres detenciones en total, más allá de varios allanamientos, domicilios allanados, donde incluso se encontraron hasta las famosas camisetas con las caras de las banderas, ¿no? Donde estaba el pollo, el toro y el mono. De hecho, la mujer del pollo Binardi es una de las detenidas también en estos últimos allanamientos. Pero bueno, con los detalles ya trabajando. Leo Farhat, buen mediodía. Hola, Sonia. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Así es. Y lo que hace suponer hasta este momento a los investigadores, a los fiscales inclusive, es que hay una disputa dentro de la misma barra de Newell's, en donde dos facciones están enfrentadas y que atrás de estas facciones aparecen también nombres reconocidos en el ambiente del narcotráfico, de bandas delictivas que están ligadas a eso, que quieren tomar el poder de la barra. Por lo menos lo que se desprende de una conferencia de prensa que fue recién, con un ataque a tiros a la casa de una vocal, con lo que le ocurrió a Di María por otro lado, digamos, todo vendría de Newell's, pero de un lado y del otro. Claro. Claro, de distintas facciones de la barra misma de Newell's, si se quiere. Es un poco lo que se va ilvanando a medida que aparecen algunas declaraciones o algunas cuestiones se van ventilando en distintas audiencias que son imputativas y que ahora, por ejemplo, tienen algunos detenidos. Y después habrá que tener, que en un ratito vamos a escuchar, a Marcelo Albornoz, integrante del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, con algunas cuestiones directamente vinculadas a la seguridad del partido de esta noche, que te lo voy a contar en un rato para todos aquellos que pretendan ir a la cancha, hoy van a tener que tener algunos recaudos a la hora de ir a disfrutar del partido de hoy. Escuchamos al fiscal que habla de las imputaciones. Hoy a la mañana tuvimos la detención de cuatro personas, entre ellos la persona identificada como jefe actual de la barra de Newell's, es Luciano Gallardo, también Leandro Pollo Binardi, desde el penal federal de Ezeiza, la pareja de él, Sabrina Ivana Barrías, y también el hijo de ella, Emir Rodríguez. Todas personas identificadas con la conducción actual de la barra brava de Newell's. ¿Cuál era la motivación de esas personas para avaliar esa casa? Bueno, hay una disputa importante en las últimas semanas, en lo que es el poderío de la barra brava de Newell's, pero de ello está, por un lado, Fica Denti, y la imputación que tuvo hoy el doctor Pablo Soca, en lo que hace a las amenazas a Di María. Por el otro lado, la otra facción, la que actualmente es la que manda en el Paravalanchas, es la de Lucho Gallardo. Básicamente tenemos información que surge de pericias telefónicas, en base a detenciones que hemos tenido en los últimos tiempos, que nos llevaron a determinar cuál es el origen de la balacera en el día de hoy. ¿Cuál es la imputación entonces y cómo sigue el proceso? Se van a imputar amenazas coactivas agravadas. Debo decir también que hemos tenido muchos testimonios de personas allegadas al club, de socios, de dirigentes. Lo cierto es que no tuvimos resultados en cuanto a lo que es información rica que hayan podido aportar en lo que es esta causa, se entiende en el marco del contexto que reina hoy en lo que es esta disputa en el Paravalanchas. ¿Qué rol tiene la dirigencia en todo esto? ¿Puede tener algún rol o alguna participación algún integrante de la comisión directiva? ¿Cuál es el rol de la dirigencia? No, no, no. Efectivamente, a ver, la víctima de este hecho es una dirigente de Newell's, el rol de la dirigencia. Acá, en principio, no hay ninguno. Es una disputa que claramente son dos sectores que se le han imputado delitos, delitos graves, que hay otros por imputar, que se está trabajando. Lo que sí debo decir es esto, es que hay medios alternativos que nos han llevado a poder determinar imputaciones que vamos a hacer la semana entrante, que es información cruda, información objetiva, que nos hace llegar a nosotros a estas imputaciones. Bien, bueno, para hacer un repaso, General Leito, entonces estamos hablando de estas dos facciones de Newell's. Estos, que sería sindicado como líder y la mujer de Binardi y el hijo, están relacionados al ataque, entonces, a la vocal dirigente de Newell's la semana pasada que estaba en una asamblea y recibió ocho balazos en domicilio particular. Y la otra facción es la que está ligada a las amenazas a Di María puntualmente dicho, ¿no? Por ahí vamos, por ahí vamos. Así sería un poco para resumir. Y atrás de todos ellos se nombraron a líderes de bandas de narcos traficantes, que estarían de un lado y del otro también. Con la idea de tomar posición de la barra, quizás es lo que tiene la justicia a esta hora. Seguimos y avanzamos. Partido de esta noche. Precauciones a todos los que van. Digo, porque el control va a ser más exhaustivo. En lo visible y en lo invisible, si se quiere. Porque habla en los alrededores también trabajo policial para tratar de determinar y de que todo se lleve adelante de la mejor forma en el estadio de Newell's All Boy con el partido de hoy. Quien hablaba al respecto, Marcelo Albornoz, decía lo siguiente. Bien. Bueno, de acuerdo a estas situaciones, se han reforzado tanto los ingresos y las requisas que se van a realizar tanto en el estadio como en las inmediaciones. Por eso aprovechamos para hacerles saber a la audiencia y a los simpatizantes que concurran a la cancha que lo hagan con antelación y no vayan sobre el horario para no entorpecer las requisas y el operativo que se va a hacer. ¿A partir de qué hora comienza el operativo? Sí, sí, hay más personal designado. Se han tomado en cuenta otras actividades, tanto operativas visibles como otras que no van a ser visibles. ¿A partir de qué hora comienza el operativo? El operativo comienza tres horas antes del inicio del partido. ¿Y se va a postergar después del partido durante más tiempo que lo hablo hoy? Exactamente, hay tareas que no las podemos hacer públicas, pero se han tomado en cuenta refuerzos y se va a realizar posterior al partido varias horas más hasta el desenvolvimiento de la gente. Doctor, ¿alguna actividad administrativa que esté vinculada a las personas más allá del accionar el proyecto de Barra de Lugas? Bueno, hay distintas cuestiones que, bueno, ahí ha hecho mención el fiscal, hay investigaciones en curso, hay distintas situaciones y distintos delitos que en este momento no lo podemos hacer público. Algunos se harán públicos en la audiencia que se hará la semana próxima, como dijo el doctor Carbonez, y hay otras que se han tomado para investigaciones futuras. Gracias. Bueno, entonces, esto en cuanto a la seguridad para el partido que disputa hoy NULS con estudiantes. Sí, que además hay que agregar, es a las 20, entonces hay que ir más temprano, termina a las 10 de la noche, no es un dato menor, no es un partido de la tarde. Y el otro dato que no es menor es que es el partido previo, el clásico. Exacto. ¿Sí? Cuando vos tenés enfrentamiento entre barras, ese dato hay que tenerlo. Sí, Albornoz se explayaba recién del operativo, Leo hablaba de lo visible y lo invisible, permítanme desde aquí, con absoluta humildad, ser realmente escéptico, porque en el partido anterior, con Independiente Rivadavia de Mendoza, ya había un rumur, un rumor muy fuerte en la cancha de que iba a haber incidentes, y no solamente no se evitó, sino que pudo haber pasado a mayores, de milagro no terminó herido. Un agente policial, un miembro de los cuerpos sanitarios, el plantel visitante. La verdad es que lo que está pasando en torno al liderazgo de la barra de NULS es muy grave. Los fiscales hacen su labor, investigan ante una balacera, ante una intimidación pública contra Di María, pero tampoco pueden actuar de manera preventiva, ese es un rol del Ministerio de Seguridad, y el club tiene que hacer algo. Yo sé que por momentos es un tema extremadamente complejo, que la comisión directiva lo excede, hay una vocal que le balearon la casa en Barrio Tablada, pero se está dirimiendo en el tablón una interna, donde hay mucha plata en juego, mucha droga que se comercializa, entradas, y la gente que va a ver el partido, 35.000, 40.000 personas, con familias, con niños, están expuestos a hechos de mucha violencia. Hay que ser más eficaces en el control, Fer, te digo, porque no te dejan entrar con un manojo de llaves, pero después entran con pirotera, con todo. A mí me revisaron la mochila antes de relatar, como a todos, no solo a mí, pero a mí me revisan la mochila. Y después había 18 bombas de estruendo cuando finalizó el partido, que es la acción que está marcando Guille. Terminó el partido, estaban dando notas en medio de la cancha de los jugadores y cayeron 18 bombas de estruendo. ¿Y las pasan antes? ¿O alguien hay una mirada? Por eso es lo que marca ahí. Uno sospecha que puede haber algún grado de connivencia con la fuerza policial y con las autoridades del club. De otra forma, no entran, no es un efecto de la naturaleza que caen del cielo y no lo ve nadie. Digo, se está dirimiendo esta interna, a punto tal que Leo está dando cobertura, de dos expedientes judiciales. Uno, el fiscal Soca, que investiga la amenaza de Di María, otro el fiscal Carbone, que investiga la balacera contra una integrante de la Comisión. Es gravísimo lo que está pasando. No, no, les agrego algo más de cosas que pasaron inclusive en nuestra reacción de noticias. Se hablaba de una persona asesinada de la barra de Neubel la semana pasada en Villa Gobernador Galvez. Hubo un rumor, hubo audios que corrieron, inclusive me llegaron a mí de manera personal que venían de que habían asesinado a alguien de la barra directamente. Ese era el tenor del mensaje. Después se habló de un hijo, de un familiar, de alguien de esa facción de la barra. Y te agrego algo más, Guille, que vos debés estar al tanto, por supuesto, más que yo, que no soy futbolero en lo más absoluto. Viene el banderazo la próxima semana. Sí, jueves. A prestar mucha atención en el banderazo porque ahí van todos los de Neubels, a tenerlo en cuenta porque es ahí donde también está puesta la mirada de la seguridad. Bien, bueno, para cerrar la recomendación para la gente que va hoy a la cancha. A las 20 empieza el partido. Temprano, que vaya con tiempo. Bien temprano. Sí, bien tempranito. Bien tempranito por todos los requisitos que recién marcaba. Y dijeron 3 horas antes, o sea, 17 horas. Bueno, por lo menos a las 17 horas ya va a estar todo el operativo y también vas a poder ingresar al estadio. Por supuesto, a las familias y a todos los que no tienen nada que ver en esta situación que es preocupante, que es de tensión y todo lo que está pasando que contaba Guille, bueno, a tenerlo en cuenta, a ir con tiempo a ubicarse en lugares más seguros dentro de lo que se pueda en el estadio. Bueno, gracias Leo, completísima la información. Dale.